Siento muy facticecho por esta entrega de semillas, porque nosotros como campesinos, nosotros hemos de tener en cuenta que como está de cara, tenemos que estimar y saber trabajar esta ayuda que ellos nos están brindando. Nos están apoyando con semillas certificadas, semillas NB6, nos están apoyando con lo que es el abono, fertilizante, silo y otras cositas más. Lo único pues todavía no nos viene el frijol, pero sí esperamos porque ya lo dijo la compañera que sí nos va a apoyar con el frijol y el sorgo y entonces para eso nosotros vienen a sustentar y ayudarnos con la familia, ¿verdad? Realmente nosotros ahorita estamos entrando alrededor de 10 comarcas donde se les está apoyando con semillas para la producción y teniendo el cuidado de que no vayan a sembrar antes de que vengan las lluvias porque sería perder. Los compañeros y compañeras están claras y por eso quisimos platicar con ellos de lo que era cambio climático, de lo que son algunos conceptos que tenemos que tener muy claros para ir mejorando en la producción. Yo me siento muy agradecida porque en verdad hemos tenido mucho apoyo. ¿A otro gobierno les habían dado este tipo de ayuda? No, no habíamos tenido ayuda. Ahorita con este fenómeno pues estamos ahí en la expectativa de que la lluvia, el Señor nos bendiga con la lluvia, pero vamos a ver pues qué es lo que pasa y esperando el Dios pues se den buenas las cosechas para que el alimento pues nos llegue al plato a cada uno de los ciudadanos de Juidalpa, ¿verdad? Tanto del campo y la ciudad.